¿Qué tal? Bienvenidos al Rey Deportivo El colombiano Juan Guillermo Cuadrado de regreso a las canchas con la Juventus de Turín en la Serie A de Italia fue mencionado en Inglaterra como la carta que estarían analizando dos equipos de la Premier League para la próxima temporada El también extremo de la selección Colombia tiene contrato con el club italiano hasta el verano de 2020 y de momento no se ha hablado de ninguna renovación con lo cual las puertas están abiertas para un hipotético fichaje en los próximos meses venideros Así lo señaló el diario The Sun asegurando que el Watford y el West Ham dos equipos de la media tabla del balompié británico tendrían interés en contar con los servicios del jugador sumándose a una lista de equipos como Milan, Sevilla y el Valencia de España Eso sí, el rotativo aclara que la idea de jugar en la Premier League no le seduce a Juan Guillermo Cuadrado después de la mala experiencia de vida en el Chelsea donde solo estuvo seis meses cuando el técnico era el portugués José Mourinho The Sun destaca además que al jugador colombiano se le están acabando las oportunidades en la Juventus luego de la lesión que sufrió en diciembre pasado y que lo sacó de las canchas por más de cuatro meses dejándolo sin chances para disputar la Champions League Cuadrado podría regresar a Londres en medio de informes que hablan de su salida en la Juventus escribió el periódico más popular de Inglaterra ante la situación del futbolista cafetero En cuanto a Wasford y West Ham hay que decir que son dos equipos que pelean por estar en la zona media de la tabla de la Premier League ambos ocupan actualmente las casillas 10 y 11 respectivamente faltando dos fechas para el final de la temporada en el fútbol británico Por otra parte El arquero colombiano David Ospina fue titular con Nápoles en la fecha 34 de la Serie A de Italia durante la victoria 2x0 sobre el Frosinone en condición de visitante Luego de una temporada con apariciones irregulares en el fútbol italiano el guardameta Paisa asomó su cuarto partido consecutivo siendo titular con los celestes hecho que lo pone a un compromiso de ser adquirido por su club actual Cabe señalar que Nápoles y Arsenal acordaron la compra del pase de Ospina si este jugaba 25 encuentros en la temporada La suma que le debería pagar el Nápoles al Arsenal rondaría entre los 4 millones de euros de acuerdo al compromiso firmado Para la fecha 35 el equipo del sur de Italia enfrentará a Cagliari como local allí se sabrá si el colombiano volverá a tener la oportunidad desde la formación inicial Por otra parte Falcao García volvió a hacer rumor para volver al fútbol de España El delantero cafetero tiene varios pretendientes en el fútbol mundial Han tocado sus puertas desde Rusia e incluso desde Argentina Pero su destino más probable parece ser el balonquí español donde vivió los mejores momentos en su carrera siendo campeón y goleador con el Atlético de Madrid Sevilla es uno de los fuertes candidatos en el panorama de Radamel Falcao El cuadro andaluz quiere volver a los primeros lugares del fútbol español y para ello se dice que iría al mercado por un poderoso atacante Desde España han rumorado bastante con un posible fichaje colombiano Otro club que aparece en el radar del Tigre es Valencia Con una situación similar a la del Sevilla El cuadro Che ha intentado tener a Falcao García en sus filas pero el alto precio del colombiano ha sido un impedimento Ahora en medio de una inminente salida de Francia buscando nuevos aires intentarían hacer el sueño realidad Finalmente El otro candidato que ha tomado fuerza para hacerse con los servicios del ariete colombiano es el Real Betis Archirrival del Sevilla y que a pesar de ser uno de los clubes de segunda línea en España ahora cuenta con un músculo financiero más fuerte que en otras temporadas y aprovechando ese plus harían un gran equipo para volver a competir en la parte alta del balón pidérico ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.